La tarde de ayer jueves, la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, se convirtió en una auténtica zona de combate, de guerra. Desde las 3.30 de la tarde, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, se dijo habría sido detenido por efectivos del ejército en un operativo especial. Los escoltas de Guzmán López intentaron liberarlo para lograrlo y iniciaron bloqueos y balaceras por toda la capital de Sinaloa. Durante cuatro horas de refriegas, ninguna autoridad informó qué pasaba a través de redes sociales. Fue la población quien informó en directo y documentó el caos en Culiacán. Por la noche de ayer y luego de horas de terror en Culiacán y de desinformación, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, e integrantes del Gabinete de Seguridad, difundieron un escueto mensaje en video desde Culiacán en el que informaron que una patrulla militar habría sido agredida por hombres armados en una zona residencial de Culiacán y que en un domicilio se encontraron a Ovidio Guzmán López, quien habría sido detenido, pero que derivado de la violencia que desataron sus fuerzas de protección, entonces ordenaron a las fuerzas federales que se retiraran. Esa fue la versión de ayer en la noche. En la conferencia de prensa de esta mañana en Oaxaca, el presidente López Obrador dijo que Ovidio Guzmán había sido liberado, que la decisión la había tomado el Gabinete de Seguridad y que él había apoyado esa decisión. El presidente contradijo al secretario Durazo al informar que la detención del narcotraficante se había dado en un operativo para cumplimentar una orden de presión y no en un patrullaje, como ya ha dicho Durazo horas antes. El presidente defendió la decisión de liberar al delincuente para preservar la paz y la vida de seres humanos e insistió que su estrategia de seguridad, la de su gobierno, va muy bien. Y la mañana de este viernes, otra vez el Gabinete de Seguridad ofrece una conferencia de prensa en Culiacán para informar a detalle de lo que sucedió. Para empezar, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que nunca tuvieron detenido a Ovidio Guzmán. También el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo lo mismo. Corrigieron y dijeron que había sido, sí, un operativo finalmente para detener al presunto narcotraficante y negaron. Reconocieron que fue un operativo fallido, pero que no fue un ejemplo de estado fallido. Luego del operativo fallido, este al que se refirieron los funcionarios de seguridad para detener a Ovidio Guzmán, autoridades federales reportaron que ocho personas perdieron la vida en estas acciones, entre ellas cinco agresores, un civil, un elemento de Guardia Nacional y un reo penal, un reo del penal de Arauto, donde se fugaron 50 reos ayer. Además, hubo 42 vehículos robados con violencia, nueve incendiados, 19 bloqueos, 14 agresiones con armas de fuego al Ejército de la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, indicó que el personal de las fuerzas de seguridad actuaron de manera precipitada y con falta de planeación, además de que desestimaron el poder de fuerza y convocatoria del cártel de Sinaloa, los de Guzmán López. Y, ver para creer, Juan Pablo Vadillo Soto y José Luis González Mesa, abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, ofrecieron este día una conferencia de prensa aquí en el Club de Periodistas en la Ciudad de México, para agradecer a nombre de la familia Guzmán la liberación de Ovidio Guzmán López. Los abogados aseguraron que Ovidio sí estuvo detenido por cerca de cinco horas y que las fuerzas federales entraron sin orden de aprehensión a su domicilio y lo sometieron a un interrogatorio profundo. Es decir, en menos de 24 horas, cuatro versiones sobre lo que sucedió en Culiacán ayer y todavía no hay claridad de qué pasó realmente. Si lo detuvieron, si no lo detuvieron, en fin. Así las cosas con este asunto. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Gracias por su atención. Que tengan un inmejorable fin de semana. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en la emisión en vivo de Claro y Directo en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo. MX